Por ahí un par de ustedes me han dicho en los comentarios como Oiga Simón, si se ha pillado que últimamente los bancos tradicionales parece que se le están parando a los neobancos Y me hablaron de un par de cuentas que al parecer están dando una tasa de rentabilidad que llega hasta el 10% efectivo anual Pero pues, ¿será tan bueno eso como me lo pintaron en esos comentarios? ¿Será que verdaderamente los bancos tradicionales se le están parando a los neobancos? ¿Será que vamos a empezar a ver una guerra de tasas entre bancos tradicionales y neobancos? Honestamente, a mí eso es algo que me suena complicado Pero el día de hoy vamos a entrar a ver una de estas cuentas que ustedes me dijeron Para que veamos los detalles sobre esto, a ver si están así De hecho, de esta cuenta ya habíamos hablado, si no estoy mal, a principios de este año Quizás finales del año pasado y es la cuenta digital del banco BBVA Hagamos este video a la vieja escuela, vayamos a la página del BBVA A ver, ¿qué nos dicen sobre esta cuenta? La cuenta para vivir con la libertad que te dan sus beneficios Mientras estudias o emprendes, maneja tu dinero desde el celular con beneficios costo cero Entonces, en primer lugar, beneficios costo cero Por ahí ya nos está sonando bien Por aquí estoy viendo esto, suena bien llamativo, pero tiene un asterisco Y nos dicen, ¿ya tienes tu cuenta digital? Conoce cómo pasarle dinero y empezar a rentabilizar tu dinero con ahorro fijo Además, con ella tendrás transferencias costo cero a cualquier banco Planes a la medida de tus necesidades Es decir, no necesariamente todo es costo cero Pero existe la posibilidad de que algunas cosas sean costo cero Ya vamos a ver Puntos BBVA que puedes acumular Bueno, continuemos Aquí nos dicen cómo abrir la cuenta En el momento, la verdad, no estoy interesado Señores del BBVA, discúlpenme Nos dicen, ya que tienes tu cuenta digital Conoce cómo recargarla y hacer crecer tu dinero ¿Cómo así que hacer crecer mi dinero? ¿Cómo recargando mi cuenta puedo hacer crecer mi dinero? Entonces aquí nos dicen por PSE Pero pues no nos están diciendo Bueno, sí, a través de PSE tu dinero va a crecer No, no nos están diciendo eso Por ahorro fijo Conoce cómo activar tu ahorro fijo para que tu dinero crezca Ingresa a la sección de tu cuenta digital Haz clic en activar ahorro fijo Selecciona cuánto dinero pondrás y a cuánto tiempo Temporalidad Existen plazos entonces Y listo, tu dinero tendrá un rendimiento financiero efectivo anual Nuevamente aquí con el asterisco Entonces, la tasa está interesante 10.2 Digamos que pues ya vemos que los neobancos están más altos Ya tanto Piban, como Lulo, como Nu, como Rappi Todos están ofreciendo el 13 o más Pero bueno, 10 para un banco tradicional está bastante bien Solo que, ¿y qué pasa con la funcionalidad de la cuenta? Dice, la tasa está sujeta a la activación del ahorro fijo Y que se debe cumplir con las condiciones de permanencia Mínimo 180 días y máximo 359 Ahí ya nos están diciendo eso Pero volvamos aquí arribita ¿Qué pasa si hacemos clic en activar ahorro fijo? Entonces, cuenta de ahorro fijo Tener un ahorro disponible para tus proyectos Te acerca más a hacerlos realidad Tan hermosos que son los copies que hacen los bancos Siempre lo decimos por acá Son todos unos poetas Maneja tus ahorros a un plazo determinado Con tasas de interés preferenciales De manera fácil, segura y con disponibilidad inmediata Entonces, cumple tu plazo de ahorro Y obtén tasas de interés preferenciales Pero cumple tu plazo de ahorro Paga cero de cuota de manejo Consulta a través de BBVA Net y BBVA Móvil Cuanto más tiempo ahorres Mayor es tu rentabilidad Entonces, veamos cuáles son las ventajas Características, lo que nos dicen acá Monto mínimo de ahorro Desde la contratación 70 mil pesos No es una cuenta que podamos abrir con cero pesos Por lo que, pues, tiene unos plazos Entonces, algo hay que meterle Esto es desde la contratación digital Si se hace en oficina, son 300 mil pesos Plazo mínimo de ahorro 30 días No genera cuota de administración Porque no tiene medios de manejo asociados Entonces, no tiene una tarjeta de débito Es decir, esto de ahorro fijo Es un poco diferente a la cuenta digital Me imagino que para poder llegar al ahorro fijo Hay que tenerla digital primero Pero creo que son dos cosas separadas De pronto estoy mal ahí Corríganme si lo estoy La tasa preferencial será reconocida Si cumple con las condiciones Los retiros o novedades en la cuenta de ahorro Solo serán permitidos al titular En la oficina de la cuenta Eso no me parece tan chévere El dinero que no reclames al día hábil siguiente Al vencimiento establecido Se renovará automáticamente al mismo plazo Que se dispuso al inicio Esto tampoco me parece tan chévere No porque una nueva renovación Que me genere más rentabilidad No sea chévere Sino como que no sea con mi consentimiento Bueno pues el consentimiento Está en el momento de uno hacer la contratación De la cuenta, del plan, de lo que sea Pero no me parece tan chévere esa condición La renovación se hará capitalizando Los intereses obtenidos Y con la tasa especial Que esté ofreciendo BBVA Hasta que retires tu dinero Puedes retirar en cualquier oficina El día hábil siguiente Al vencimiento del compromiso Pero eso también Que solo nos den un día hábil Que si yo no puedo ir Pues ya automáticamente se me va a renovar Posiblemente mucha gente lo quisiera renovar Pero y si uno necesita la plata Y uno no pudo ir preciso ¿Qué? ¿No la puedo retirar? Ah bueno, si se puede Pero miren el siguiente punto Que acabo de ver acá Si retiras el dinero El día del vencimiento O antes del plazo pactado Recibes rendimiento Con una tasa de interés estándar Que pues una tasa de interés estándar Me imagino que será súper bajita Ya veremos las tasas a continuación Ah bueno, no nos deja entrar aquí directamente Pero entonces vamos a ver las tasas Entonces, vean que para la cuenta Nómina y cuenta digital Todos los montos La tasa es del 0.01 Efectivo anual Una tasa muy bajita Y me imagino que esta será la tasa Sobre la que se generan los rendimientos En caso tal de que yo llegue a sacar mi plata Del día del vencimiento O antes Estas cuentas de aquí no aplican Ahorro diario Cuento hogar ¿Dónde está? Ahorro fijo Aquí está Aquí nos dice a partir de 300 mil pesos Pero según la página que vimos anteriormente Si la abrimos de manera digital Es de 70 mil pesos Y vean De 30 a 89 días O sea, de 1 a 3 meses La rentabilidad Va a ser del 2% Para que nos genere una rentabilidad Entre el 10.15 y 10.20 Tenemos que tener el dinero De 90 a 359 días Es decir, entre 3 meses A 12 meses aproximadamente Que pues este sería el mejor plazo Para tener guardado nuestro dinero Porque vean que De un año a 539 días 9.35% efectivo anual De 540 a 719 días Casi dos años 8.70% efectivo anual Y de ahí en adelante 7.80% efectivo anual Muy bajita esa tasa Entonces para quien sea que me dijo Como que hay que revisar esta cuenta Porque la cuenta digital Está a lo mejor de lo mejor Bueno, no sé si me lo dijeron así exactamente Pero que había que revisarlo Porque pues la banca tradicional Se le está parando a los neobancos Todavía no lo veo tan así Digamos que esto es una alternativa Relativamente buena De un banco tradicional Como por tener cierta medida Frente a lo que está pasando Con los neobancos Por de pronto decirle A sus clientes ya existentes Porque no sé Qué tantos clientes nuevos Adquieran con esta tasa Pero decirles a sus clientes existentes Es como Ey, vean Tenemos Si usted ya tiene la cuenta digital O cuenta nómina con nosotros ¿Por qué no se activa Un ahorro fijo? Y le damos Hasta esta tasa de rentabilidad Eso es lo que veo Que está sucediendo Me parece que es un producto más Para clientes ya existentes No destinado únicamente A clientes ya existentes Pero sí más atractivo Para quienes ya Son clientes del BBVA Pero pues como lo vimos aquí Esta cuenta Tampoco es transaccional Más o menos Al fin y al cabo Termina siendo como Un CDT No nos están diciendo Que es un CDT O un CDAT Pero funciona como tal Porque es para tener Nuestro dinero a un plazo fijo Que si no cumplimos Pasa como en En Rappi Con las bóvedas de Rappi Que si nos retiramos Pues nos va a dar Una rentabilidad Pero la mínima Que nos pueden dar Del 0.01 Entonces pues Este producto A lo más similar Que lo veo Como en relación A todas estas Nuevas cuentas Que tenemos En el país Sería como algo Como Pibank Por lo que en Pibank No tengo transaccionalidad Sino posibilidad De ahorro Únicamente Lo que pasa Es que en Pibank No tengo un plazo Al cual tenga que tener Ese dinero Pibank Si nos ofrece La posibilidad De tener un CDT Pero digamos Que en la cuenta De ahorros No nos dicen A tal plazo Sino desde el peso Uno Me va a generar Esa rentabilidad Del 13% Además O si no A Rappi Pero no directamente A la Rappi Cuenta Sino a las bóvedas Que podemos tener En la Rappi Cuenta Que incluso La rentabilidad De esas bóvedas Es superior A este ahorro fijo Que nos está dando El BBVA Entonces Me parece como Algo interesante Me parece como Buena alternativa Quizás Nuevamente Para quienes tengan La nómina O quienes ya sean Clientes existentes Del BBVA Que no tengan Planeado además Pasarse a un Nuevo banco O que si tienen Planeado pasarse A un nuevo banco Que también Tengan planeado Mantener su cuenta De banco tradicional Pero por lo pronto Lo que yo opino Es que Los bancos tradicionales Todavía no se le están parando Por lo menos No tan fuerte A los neobancos Y ojalá llegue el momento De que sí Ojalá nos traigan Más competencia Más posibilidades de ahorro Más productos Más guerra de tasas Etc Etc Pero por lo pronto No lo siento tan así Hay alguna otra cuenta De la que ustedes sepan Que ustedes consideren Que de pronto Esta si se le está parando Ya sé que hemos hablado Por ejemplo De Finlandina Ya sé que hemos hablado Creo que El banco popular También tiene una rentabilidad alta Pero hay que tener También montos elevados Para llegar a esa rentabilidad En fin Déjenme saber todo En los comentarios Nos vemos a la próxima Con un video nuevo Adiós amigos